Bueno, hola. En este video vamos a ver cómo actualizar el firmware de una cámara Blackmagic Pocket. Yo hago este video aprovechando que el día de ayer Blackmagic sacó una nueva cámara de esta gama, ¿cierto? Blackmagic Pocket. La Blackmagic Pocket 6K Generación 2, que es básicamente una 6K Pro pero sin los filtros N internos. Pero este lanzamiento de esta nueva cámara estuvo acompañado de una nueva versión de firmware para estas cámaras Blackmagic Pocket, ¿cierto? La versión 7.9. Y entonces cuando me disponía a actualizar el firmware de mi cámara, pues dije, bueno, ¿y por qué no hago un video mostrando cómo actualizar el firmware de una de estas cámaras Blackmagic Pocket? Yo lo voy a hacer con la Pocket 4K, que es la cámara que tengo, pero bueno, realmente la metodología que vamos a ver en este video de cómo actualizar el firmware, pues es la misma para cualquier cámara de estas Blackmagic Pocket. Así que lo que veamos en este video te va a servir independientemente de que cámara Blackmagic Pocket tenga, ¿cierto? Sea la 4K, la 6K o la 6K Pro. Entonces, bueno, ya sin más dilación, vamos a ver el paso a paso de cómo actualizar el firmware de nuestras cámaras Blackmagic Pocket. Vale, el primer paso es descargar el instalador. Para eso nos vamos a la página de Blackmagic, que es blackmagicdesign.com. Igualmente se la voy a dejar en la descripción. Una vez estemos en la página, nos vamos a la parte de arriba donde dice Soporte. Bajamos un poco y en esta columna a la izquierda donde dice Últimas descargas, buscamos la última versión que haya para el firmware de la cámara. En este caso es el primero que aparece, la versión de firmware 7.9. Seleccionamos si estamos usando un Windows o un Mac y aquí presionamos donde dice Solo descarga. Y se iniciará la descarga. Esta versión en particular tiene un peso de aproximadamente 2 gigas. Si presionamos en esta sección que dice Leer Más, nos va a dar la información exacta de qué mejoras tiene esta actualización. Por ejemplo, esta tiene mejoras más que todo en un rediseño de la interfaz de la cámara. Y mejoras en el autoenfoque y el asistente de foco. Vale, lo siguiente que se recomienda es desconectar cualquier tipo de conexión que tengamos en la cámara. Ya sea un monitor por medio de HMI, el disco duro SSD o la alimentación mediante una batería externa. Además, claro, de quitarle el lente y cualquier tipo de adaptador o speed booster que tengamos. La idea es que la cámara quede más o menos de esta forma. Ok, ya podemos continuar con el proceso de actualización. Aquí se puede ver que estoy actualmente en la versión del firmware 7.3 y vamos a pasar a la más reciente que es la 7.9. Una vez que se nos descargó el programa, procedemos a instalarlo. Aquí es cuestión de simplemente darle a continuar hasta que no diga que se instaló correctamente. Vale, una vez haya finalizado la instalación, buscamos esta aplicación llamada Blackmagic Camera Setup que se nos acaba de instalar. Hasta el momento del proceso ya tenemos todo listo para conectar la cámara y actualizarla. Sin embargo, es recomendable antes hacer un par de cosas. La primera es que al actualizar el firmware se nos van a borrar los LUTs personalizados que hayamos cargado a la cámara. Nos van a quedar solamente los que vienen ya precargados originalmente, por lo que si lo ves necesario, te conviene hacer un respaldo de estos LUTs. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es poner una tarjeta SD en la cámara. Luego entramos al menú y después a la pestaña que dice LUTs. Una vez ahí, nos paramos sobre el LUT al cual le queremos hacer un respaldo. Y seleccionamos este icono de la parte de abajo, que tiene como una flecha apuntada a la derecha y otra a la izquierda. Y después seleccionamos Exportar LUT. Y Exportar a la tarjeta. De esta forma ya tenemos guardado nuestro LUT en la tarjeta SD. La idea es que repitas este proceso con todos los LUTs a los cuales necesitas hacerle un respaldo. Ok, y la segunda cosa recomendada es conectar la cámara directamente a la corriente, para así estar totalmente seguro de que no se nos va a descargar en medio de la actualización. Cuando lo conectamos, nos vamos a dar cuenta que ya está directa la corriente, porque va a alumbrar rojo el deslizador de encendido y apagado. Vale, ahora sí procedemos a conectar la cámara mediante el puerto USB-C al computador y la encendemos. Cuando la conectamos, el programa la detecta y nos dice, por ejemplo en este caso, que estamos en la versión 7.3 y que tenemos la versión 7.9 disponible. Procedemos a darle a Actualizar ahora y la cámara se empezará a actualizar. Durante la actualización, en algún punto la luz de talía de la cámara empieza a alumbrar blanco. Esperamos un momento hasta que el programa nos diga que la actualización está completa y listo. A mí se me tardó aproximadamente un minuto este proceso. Y bueno, ya la cámara está actualizada y podemos cerrar el programa y desconectarla del computador. Lo único que tenemos que hacer antes de poderla usar es seleccionar el idioma que queremos. Aquí podemos ver que ya nos marca que tenemos la versión 7.9 del firmware. Ya para finalizar, lo único que seguiría es que, si hicimos un respaldo de algún LUT, lo volvamos a importar a la cámara. Para esto, seguimos el mismo proceso de antes. Nos vamos al menú, luego a la pestaña de LUT, seleccionamos el botón de abajo con la flecha a la izquierda y a la derecha. Seleccionamos Importar LUT y de dónde lo queremos importar. En mi caso es de la SD, que es donde lo exportamos anteriormente, antes de hacer la actualización. Seleccionamos el LUT de que queremos importar y listo. Ya podemos usarlo nuevamente. Vale, como ya vieron, actualizar el firmware de una de estas cámaras es bastante sencillo y también bastante rápido, ¿cierto? Yo no me demoré más de 5 minutos haciendo la actualización del firmware de mi cámara. Antes de finalizar, seguramente alguno de ustedes se pregunte qué beneficios tiene el actualizar el firmware de tu cámara, ¿cierto? Si te conviene hacerlo o no. Pues bueno, la verdad es que con Blackmagic conviene bastante, ¿cierto? Yo todo el tiempo, constantemente, mediante estas actualizaciones de firmware, están agregando funciones nuevas a la cámara de forma completamente gratuita. La actualización que salió el día de ayer, ¿cierto? La que acabamos de instalar, la versión 7.9, pues realmente no es que haya traído tantas mejoras como tan notables, ¿cierto? Lo más notable de esa actualización, sin duda, es la renovación, digamos, el rediseño de la interfaz de la cámara, ¿cierto? Pero hay otras actualizaciones de firmware que sí son mucho más notorios y que incluso pueden influir en la calidad de lo que nosotros estamos grabando. Por ejemplo, la última actualización, la 7.3, que salió el año pasado, nos permitía pasar de la generación de color 4 a la generación de color 5, ¿cierto? Lo que nos daba un poco más de rango dinámico, por lo cual mejorábamos realmente las capacidades de nuestra cámara, mejorábamos lo que estábamos grabando, se veía reflejado en el producto final, de forma completamente gratuita, simplemente haciendo una actualización de firmware. Pero bueno, más allá de esto, realmente yo recomiendo que mantengas tu cámara siempre actualizada a la última versión del firmware, porque siempre, por muy útiles que sean, se van agregando herramientas que, bueno, a priori puede que parezcan, pues, como insignificantes, ¿cierto? Pero realmente con el uso en el día a día las va anotando bastante y te van siendo de mucha ayuda. Así como también, obviamente, mediante estas actualizaciones de firmware, pues Blackmagic puede corregir de pronto algún error posible que haya habido en la versión anterior del firmware, y además de eso va mejorando la compatibilidad con los accesorios que vayan saliendo nuevos al mercado. Entonces, bueno, eso fue básicamente este video sobre actualizar el firmware de nuestras cámaras Blackmagic Pocket. Espero te haya gustado mucho este video. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.